Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. El día en que Karol Boitigua fue nombrado Papa. Tres fumatas negras precedieron al esperado humo blanco que por fin se elevó sobre la Capilla Sixtina en aquella tarde del 16 de octubre de 1978, suscitando un aluvión de aplausos, gritos y pañuelos en la plaza de San Pedro. Desde la ventana de la fachada el cardenal Felici anunció el Gaudium Magnum y sorprendió al mundo al pronunciar el nombre del nuevo Papa. El polaco Karol Boitigua, arzobispo de Cracovia, había sido elegido por el colegio cardenalicio reunido en cónclave. Comenzaba el pontificado de Juan Pablo II, el primer Papa no italiano desde 1522. Se rompía así una tradición de cuatro siglos de papas italianos y se elegía al primer Papa polaco de la historia, en un momento además en que un gobierno comunista mandaba en ese católico país. La opinión pública se había vuelto a equivocar en sus pronósticos. El cardenal Boitigua no figuraba en las quinielas de los medios de comunicación de aquellos días. Si algo no sorprendió al resto del mundo, cuando el nuevo Papa de 58 años salió a saludar al balcón de San Pedro, fue el nombre que adoptó, todo un símbolo de continuidad con su antecesor Juan Pablo I, fallecido de forma repentina tras apenas un mes de pontificado. En la plaza de San Pedro, abarrotada de romanos, estos ya gritaban viva el Papa, antes de saber siquiera quién era su obispo. Pero cuando Juan Pablo II dijo en un italiano intachable a su diócesis que le corrigiesen si se equivocaba al expresarse en lengua italiana, los miles de italianos congregados aquel día gritaron, aplaudieron a rabiar y lloraron con intensa emoción. El nuevo Papa, que además del polaco y del italiano, hablaba inglés, francés y alemán, se los había ganado por completo. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.